Hola y bienvenidos a Memorias de un Crimen. Hoy vamos a recordar uno de los expedientes que paralizó de espanto a la sociedad argenta. Todo se enrareció por el estupor que había generado un abominable crimen, que al parecer fue debido al desborde de las relaciones familiares o a un espeluznante acto diabólico. Lo cierto es que en el año 2008, en la localidad de Tirú, provincia de Buenos Aires, nacía la leyenda de Raúl Ernesto Piñet, el caníbal de Tirú. Esto es Memorias de un Crimen, donde la verdad merece ser contada. Soy Pablo Barrios. Antes de dar inicio al relato, les comento algo muy importante. Están invitados a suscribirse gratuitamente a este canal. De esta manera, estarán colaborando con este relator a poder continuar difundiendo capítulos candentes del género del crimen. Y no olviden activar la campanita de notificación para estar al tanto ante cada episodio publicado. Muchas gracias. Asesinó a su padre, lo descuartizó y se lo comió en un guiso. Con este categórico título, podemos imaginar automáticamente que con naturalidad corresponde a una frase de alguna película del género del terror. Quizás como un Hannibal Lecter, pero lamentablemente, para total sorpresa, la presente historia criminal nada tiene que ver con el séptimo arte. Les sugiero prestar atención y que se agarren fuertemente de sus asientos y disfruten de la verdadera historia del terror criminal de Raúl Ernesto Piñel, que quedó en un nefasto podio criminal catalogado como un verdadero y real asesino caníbal. Y esta es su historia. Utilizar la palabra conmoción, para lo que a continuación será narrado, sonará a poco. Para ello, nos instalamos en la localidad de Diro, ciudad del oeste bonaerense, en el invierno del año 2008. Allí, tres años después, la justicia declaró al autor de un tremendo acto criminal como inimputable. Fue un domingo, de frío invierno. Hace ya 15 años, Raúl Ernesto Piñel recibió a los oficiales policiales que llamaron a su puerta, con una sonrisa inquietante en la cara y las manos ensangrentadas, las paredes, el piso, todo a su alrededor, mostraba los restos del horror, mientras una olla todavía humeante sobre una salamandra despedía un olor decididamente nauseabundo. Ahora lo tengo bien adentro, exclamaba Raúl, un hombre de 33 años de edad, cuando la policía le preguntó dónde estaba su padre, el dueño de la vivienda. Piñel quedó detenido, y en ese mismo instante, también nació la leyenda, inconscientemente, se había convertido en el caníbal de Diró. No tenemos dudas de que este hombre se comió el corazón y los riñones de su padre. Solo se encontraron algunos restos en la olla, aseguró la policía bonaerense. Esas partes habían sido fileteadas y salteadas a la provenzal, cuán exquisito y exclusivo plato. El resto de la víctima, como las vísceras y trozos de la columna vertebral, se podían observar a simple vista, desparramados por el domicilio de la calle Antártida Argentina, entre Saavedra y Moreno, como si se tratara de un museo grotesco de lo macabro, en esa localidad de 12.000 habitantes, ubicada a 400 kilómetros de la capital federal, al sudoeste de Buenos Aires. El horrendo personaje de hoy, Raúl Piñel, era el mayor de tres hermanos, dos varones y una mujer. Raúl era un testigo involuntario del carácter violento de su padre y de las discusiones que éste mantenía con su madre. Por ello, la separación de la pareja no lo tomó por sorpresa. Cuando apenas tenía 10 años, pero pasado el tiempo, habría confesado que nunca lo pudo superar y ese triste episodio lo marcó por siempre. Fue así que Raúl, de a poco, se convirtió en un hombre parco y de escasos recursos económicos y en ese dejo de necesidades, no tardó en dejarse influenciar por un viejo amigo de la infancia, que como detalle, ya había pasado una temporada privado de su libertad por un hecho de robo. Así, cambió las changas ocasionales que le daban de comer por las horas interminables en un bar tomando alcohol, convirtiéndose en un ser despreciable. se alejó también de su esposa y de sus hijos porque había elegido seguir a su compañero en su carrera delictiva. Tanto lo siguió que lo acompañó hasta la cárcel. Ambos, aún eran muy jóvenes, habían intentado entrar a robar armados y encapuchados en un campo, pero los perros los delataron y el sereno los entregó a la policía. Ese asalto frustrado, sumado a otras causas que tenía por el mismo delito y por unas riñas callejeras, le valieron varios meses tras las rejas, donde definitivamente se terminó de perder. Ya en la cárcel, convertido en ladrón de poca monta, tenía por entonces unos treinta y tantos años. Un día se acercó a un grupo de reclusos que decían adorar al diablo y sin dudar, Raúl empezó a participar de esos rituales oscuros y macabros. Se le endureció la mirada y con el tiempo no solo se ganó el respeto, sino también el miedo del resto de los reclusos. Es que al parecer, Piñel ya no hablaba solo, hablaba con el mismísimo. Ángel de las tinieblas El 20 de junio del 2008 consiguió su libertad, pero más excéntrico y solitario que antes. Incluso su mujer lo había abandonado y él, sin dinero para pagar un alquiler, se fue a vivir a la casa de su madre. Allí lo visitó su tío y entre mate y mate, Raúl paseó a aquel hombre por sus orgullosas y perturbadoras anécdotas carcelarias. Una vez estábamos con los vagos, tomamos algo, dijimos unas palabras, pedimos unos deseos y de repente se apareció el loco. ¿Qué loco? le preguntó el tío y la respuesta lo dejó de lado. el diablo tío nos dijo que si le cumplíamos a él, él nos cumplía a nosotros. No le voy a fallar nunca, fue la respuesta del excéntrico piñel. La noche anterior al crimen, la madre del homicida volvió a su casa y no encontró a su hijo. Casi al mismo tiempo, Raúl se aparecía en la casa del padre con la intención de pasar allí la noche. Es así que se ofreció a preparar la cena y don Raúl Prudencio piñe el padre y en ese momento tenía 57 años. Aceptó la oferta sin imaginar el horror que se avecinaba irremediablemente. Nadie supo con certeza qué fue lo que pasó esa noche entre ellos dos. Lo que sí se pudo probar fue que piñel golpeó violentamente a su padre, lo degolló y lo descuartizó con un cuchillo tramontina. Después picó el corazón ni los riñones de aquel hombre y se preparó un guiso a la Provenzal. El abominable asesinato salió a la luz el día siguiente cuando un vecino pasaba ocasionalmente por la casa con la intención de tomar unos mates con don Raúl. Pero éste se sorprendió cuando en lugar de su amigo fue el hijo quien le abrió la puerta y se horrorizó cuando advirtió que por alguna horrible razón había sangre en todo el piso. Lo paralizó el olor nauseabundo que provenía de la cocina. aquel vecino se olvidó rápidamente del desayuno y a cambio rápidamente se fue a buscar a la policía y los uniformados sin titudeos arribaron al domicilio señalado y descubrieron la aberrante escena del crimen. Así las cosas piñe el hijo no se resistió a la detención pero le pidió a estos policías que le dieran un ratito más mientras esbozaba ya curé y salvé a mi papá ahora me queda hacer lo mismo con mi mamá argumentó con total seriedad y sin inmutarse en lo más mínimo las esposas se cerraron bruscamente sobre las muñecas de aquel hombre antes de que volviera a emitir alguna otra frase macabra la principal hipótesis sobre la cual trabajó el fiscal actuante doctor Omar Flores de la unidad funcional número uno de Trenquelauken conectaba el parricidio con algún tipo de ritual vinculado a una secta satánica una suerte de ofrenda a Satán pero que no logró sostenerse con el avance de las investigaciones entonces una frase dicha por el asesino delante de los policías y que había pasado inadvertido puso el foco en los antecedentes violentos del padre y el odio que por él sentía su hijo que esbozó me las pagaste todas juntas habrían sido las palabras que dijo Raúl Piñel cuando lo detuvieron que derribó las versiones satánicas que circulaban hasta ese momento así finalmente las pericias sobre la salud mental del aborrecible homicida confirmaba lo que para los vecinos de Diro no era más que una obviedad Piñel era un enfermo psiquiátrico que no pudo comprender la criminalidad de sus actos por ello la justicia lo declaró inimputable en 2011 y desde entonces quedó bajo la tutela del juzgado de ejecución penal de Trenkelauchen Piñel es considerado una persona sumamente peligrosa para sí y para terceros también pasó un tiempo alojado en el neuropsiquiátrico que funciona en la unidad 34 del servicio penitenciario bonaerense Melchor Romero partido de La Plata Buenos Aires allí el caníbal de Diro tuvo como compañero de encierro nada menos que a Leandro Yamil Acosta quien en el año 2015 mató a sus padres y también comió un pedazo de su carne por último sea imputable o insano Raúl Ernesto Piñel el caníbal de Diro por decisión por decisión de la justicia pasa sus días en un neuropsiquiátrico y solo Dios sabe hasta cuándo si te gustó el relato dame like o comparte y no olvides suscribirte al canal esto fue Memorias de un crimen soy Pablo Barrios hasta el próximo capítulo chau 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 Gracias por ver el video.